Para aquellos que creen, digamos, que el mundo está cerrado a todas esas cosas, no es así. ¿No es cierto? Nosotros, incluso dentro de la NASA, nosotros dentro de la NASA, si no hemos comprado un componente y es más barato el que hace en Europa, se lo compramos al que está en Europa. No hay nacionalismo a esa especie. ¿Y si lo comprarían al que esté en la Argentina? Totalmente, totalmente. Si es más barato y funciona, se lo compramos. ¡Gracias!